El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. El ciclón tropical Beryl tocó tierra a las 5.05 horas como huracán de categoría 2 al norte de Tulum, Quintana Roo. Recorrerá el norte de la península de Yucatán e ingresará esta tarde al Golfo de México. Ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Todas acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían generar encharcamientos en la península de Yucatán, así como deslaves o inundaciones y crecida de ríos en Chiapas y Tabasco. Asimismo, se pronostican vientos con rachas de 110 a 130 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y oleaje de 3 a 5 metros de altura con posible formación de trombas marinas en sus costas. Por otra parte, un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta el centro del país, en interacción con inestabilidad en altura, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. En tanto que la depresión tropical Aleta se localizó a 485 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con avance hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de las costas nacionales y dejando de afectar al territorio nacional. Finalmente, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso en el noroeste, norte, noreste, occidente, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. ¡Suscríbete al canal!